¡Suscríbete al canal! ¡Que toque pinche puta! A ver, entrale pinche hombre mujer ¡Continuemos con la búsqueda del santo grial! ¿Pero que no era el grial del santo? Greetings Earthlings, I am Scott Señor malo, hemos encontrado el equipo bueno ¡Avanzale wey! ¡No me presiones! ¡Te golpeare hasta la muerte! ¡Inténtalo! ¡Ah yo vi que yo vi en el gringuito! ¡Pero que es ese! ¡Ah cabrón! ¡Dispárales wey! ¡Devuelve el fuego wey! ¡No! 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 Dejadís sape para el ESO! ¡No! ¡No! historia que no existe.